Para obtener algo en la vida, tienes que dar algo de ti a cambio, y eso es tu sacrificio. El sacrificio es el camino que te hace encontrar tierras que pocos han pisado. El sacrificio es difícil, es complejo. El sacrificio es renunciar a algo por otra cosa mejor. Muchas veces tenemos que sacrificar nuestro tiempo, nuestra vida, la familia, inclusive amistades. Pero cuando logras alcanzar por lo que tanto y tanto luchaste y te sacrificaste, tu recompensa es más grande de lo que tú pensabas. Era como en la antigüedad, para llegar a Dios o purificar su alma, era importante el sacrificio. Y ese sacrificio era inclusive su propia vida. Eran fieles creyentes que ese sacrificio valía tanto la pena para poder llegar a lugares que pocos podían llegar. El sacrificio no es perder, el sacrificio es un intercambio con la vida para obtener algo mucho mejor, algo inimaginable. Entonces, sigue sacrificándote, sigue dando lo mejor de ti, porque pisarás tierras, gozarás de cosas que pocos pueden gozar. Así es que no te rindas y recuerda, no olvides rendirse. Chao. Conter, también quería salir en la grabación. ¿Qué te rindas, Conter? Pero sin enojarse. ¿Recuerda? ¿Recuerda? Para ir a rendirse. Chao.